Estoy disfrutando mucho amigos y me imagino que ustedes también dos grandes del fútbol el más grande de la historia y el delantero del que yo escuché le cuento a Diego alguna vez a Roberto Ayala gran back argentino decir ante la pregunta cuál es el jugador que si venía de frente más te arrasaba Ronald tú me peleas increíble con Ayala increíble pero es que tener a este monstruo ahí enfrente yo haciendo memoria ahora no cuando cuando Ronnie tiene la mala suerte de romperse en el olímpico yo creo que nos dolió a todos los que alguna vez pateamos una pelota era un momento donde queríamos que Ronnie salga porque venía con lesiones con esto con lo otro y cuando yo le vi la cara digo no porque porque nos quitas nos quitas dios de 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 este semejante animal porque este la tiraba delante y por favor y no solamente la tiraba delante él tiene una habilidad que no que no la tiene nadie en velocidad después lo demás todos podemos enganchar para adentro enganchar para afuera pero él él hacía tic 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 y encaraba mano a mano con con el arquero pueden contar porque me parece interesante y divertida la anécdota del encuentro con putín el de de sorteo madre mía fue increíble fue increíble bajábamos bueno estuvimos ahí charlando esperando que llegara el presidente putín y pelé vino esta no si tiene vino en sillas de ruedas que tenía el cuadril la cadera bastante mal todavía y de la charla hacia el salón donde iba a ser el sorteo teníamos que bajar una escalera dos lances de escalera y bueno pelea en sillas de ruedas bajamos maratona diego y yo bajamos y detrás venía pelea con seguridad que le llevaba las sillas y nos llevaron por delante a todos bueno y se escapó a uno de los seguridad la silla pero por suerte lo que que un siguiente seguridad le aguantó si no era un extraño que a mí y a ti callamos todos señor putín esta es nuestra presentación este día fue primero pero hay también de la foto no de que de la foto que todo claro nos nos llevaron a nosotros y ron y me dice eh diego y la foto con nosotros donde está viejo y digo vengan todos por acá y hubo un aluvión un aluvión de un aluvión de jugadores un aluvión de jugadores al lado de putín hola como me va a ser quieren ver ese momento vamos a revivirlo que todos los muchachos todos los muchachos vinieron para verlo a usted para verlo a ustedes y quiero una foto pero pero ronaldo es tan es tan es tan tímido que me dijo diego por favor de sila putín venga venga si muy lindo muy lindo esto fue muy lindo con putín seguro que histórico para nosotros. Pero en un dado momento la foto cambió protagonismo porque teníamos a Diego y a Pelé, los dos juntos. Y yo cogí el teléfono de alguien, pues voy a sacar una foto de los dos y saqué la foto de los dos así, besándose y Putin detrás. Y yo no salía la foto porque fue yo el que la sacaba. Claro, y porque para mí, yo soy un enamorado de fútbol y soy muy agradecido de todas las generaciones detrás de mí porque yo quiero fútbol porque te he visto a ti. No he visto a Pelé, pero he visto a ti. Mi ídolo de niño era Zico, que era como tú, un poco menos, pero era como Diego. Y para los de Flamengo, Zico era lo más grande. Y soy muy agradecido a todas las generaciones porque yo no he sido todo lo que ha sido sin ellos, sin ellos, porque ellos empezaron la historia. Es el ADN. Sí, yo seguí la historia. Y ahora los chicos de ahora que siguen haciendo historia. Por eso, ahora tenemos a Cristiano Ronaldo, a Messi, Neymar, y ellos tienen que seguir, seguir esta historia. Porque hay millones y millones de niños en el mundo que buscan sueños y aspiraciones y oportunidades y el fútbol. Pues no está todo eso, no se ha dado todo eso y sigue dando a mucha gente. Y hay una cosa, Víctor Hugo, que yo le quiero contar a la gente, que este señor que está acá es muy buen tipo. Es muy buen tipo. No ha cambiado en absoluto. Desde la primera vez que lo conocí, yo dije, qué buen tipo me pareció. Digo, la pucha. Digo, ¿será así? O me habrá hecho una gambeta o algo. No, no, hoy lo veo a 50 metros y me grita, digo, ¡Roni! Es verdad, yo con los jugadores tengo un respeto enorme, como lo que estaba diciendo él. Porque nosotros mamamos todo lo que los otros jugadores hicieron para que nosotros hoy estemos acá hablando.